Ana Laura Rodríguez, muchas gracias por aceptar esta conversación a propósito de este momento en el que estás a punto de emprender una experiencia relacionada con tu carrera, que es la mecatrónica, de ir a la NASA. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de selección. Bueno, el proceso de selección, pues yo cuando me enteré del programa, pues en sí estaba investigando sobre el programa y vi que la convocatoria estaba abierta, entonces pues decidí entrar, puse todos mis datos, hice un ensayo sobre algún proyecto que yo tuviera para mandar a la Estación Espacial Internacional. Hice mi ensayo, lo mandé y después de ahí, como a la semana o a los cinco días, me dijeron que querían hacer una entrevista. Y de ahí pude, pues, o sea, hice la entrevista y de ahí me dijeron que había sido aceptada, como a los cinco días, me dijeron que ya había sido aceptada después de la entrevista. ¿En qué consiste tu proyecto, Ana? Este, el proyecto que yo hice para el ensayo es un carro para la exploración de planetas. ¿Y cuál, bueno, yo he visto vehículos que son empleados, digamos que en atmósferas diferentes a la terrestre, ¿cuál sería la peculiaridad de este proyecto tuyo? Eso sería que tiene una innovación que es para que ya, o sea, para que no abarque tanto espacio y peso al momento de mandarlo al espacio. También que sea más resistente hacia los climas peligrosos. Y pues ya, eso es la innovación. Creo que aún no puedo dar como, pues, muchos detalles sobre el proyecto en sí. Claro, ¿tienes alguna restricción que se impuso como parte de esta selección? No en sí del programa, sino que como aún yo no tengo ninguna patente ni nada de eso, entonces, pues, no quisiera que luego que otra persona ya tenga mi patente, ¿no? Entonces, pues... ¿Qué estás estudiando, Ana Laura? Ingeniería y mecatrónica. Ahí en Ciudad Victoria. Sí, aquí en la Universidad Politécnica de Victoria. Y dime, ¿en qué etapa va tu proceso de incorporación a este programa? Este, bueno, en sí, este, ya, o sea, yo ya estaba aceptada. Entonces, el, por ejemplo, el siguiente paso que te dicen ya cuando te aceptan es que tienes que pagar 300 dólares para tu inscripción, o sea, para asegurar el lugar. Entonces, esto, yo, después de que empezó todo en las redes sociales, el apoyo para la gente, como a los tres o cuatro días pude pagar la inscripción, serán los 300 dólares. Y después de ahí tenía que pagar ya el programa completo. Y ese ya, también ya está pagado, lo pagué ayer o antier, no me acuerdo. Este, pero en sí, pues, ya nada más, ahorita nada más sería, pues, ponerme a estudiar, pues, porque también el programa nos, nos deja trabajos, o sea, nos da cursos antes de ir. Entonces, ya nada más ahorita sería, pues, esperar las fechas definitivas y, pues, hacer los trabajos que me encargan. ¿Qué tipo de trabajos estás, pues, cumpliendo? Ellos nos dan como unos tipos de cursos y unos videos que tenemos que argumentar después al respecto, como, pues, nos dan temas como la carrera espacial sobre Estados Unidos con Rusia, bueno, con la URSS. También, por ejemplo, los animales que se han ido al espacio, bueno, esos son como los temas que he visto ahorita, me faltan algunos, pero esos son los que hemos visto hasta ahorita. Ok, y cuéntanos un poco qué has tenido que hacer en todas estas semanas para alcanzar, alcanzar y, pues, a reunir lo necesario para participar en el programa. Bueno, yo al principio, pues, cuando me aceptaron, yo dije, bueno, ahora ocupo mucho dinero y ¿de dónde lo voy a sacar? Entonces, yo tenía como 100 o 200 pesos, creo que 100, en la cartera. Le dije, bueno, de aquí tiene que salir algo. Entonces, lo primero que se me vino es que aquí en mi ciudad son muy famosas las gomitas con chile. Entonces, dije, bueno, si son famosas, pues, es por algo. Entonces, me puse a ver con mis conocidos, con mis amigos, a ver si querían unas, ¿no?, para ayudarme. Y, pues, donde yo fui, que dicen que yo me puse a vender ahí, pues, no me puse a vender ahí, me puse a entregar las gomitas que yo tenía. Y, pues, obviamente llevaba extras por si a alguien se le antojaban ahí o no. Este, entonces, fue lo primero que hice. Después, pues, mucha gente se empezó a acercar a mí, pues, para ayudarme, para, pues, apoyarme con este proyecto que yo tenía. Y, pues, ya, de que con toda la gente que me ayudó, no solamente de México, sino de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia y de Guatemala, que me han hablado. Y también, pues, aquí el gobernador de mi estado también me ayudó con el programa. Así como también diferentes, pues, figuras públicas de, pues, de aquí de México. Entonces, pues, pues, sí, estamos muy, muy contentos por eso. O sea, auténticamente vendías gomitas para irte a la NASA. Sí, se puede decir que sí. Y después de que aparecieron las publicaciones sobre esto, fue que recibiste apoyo, pues, de diferentes partes. Es decir, lo estabas haciendo tú sola. Sí, sí, bueno, yo siempre he sido de la idea de que, pues, no hay que esperar que te regalen las cosas. A mí me, pues, yo me creo que también andaba buscando trabajo en diferentes sucursales de, como de pizzas y así, para poder sacar también algo extra, pero ninguna me aceptaron. Entonces, dije, bueno, no va a quedar con los dos sucursales. Sí, fui como a cuatro o cinco y ninguna me llamó. Entonces, dije, bueno, no va a quedar así nada más. A lo mejor no tengo trabajo, pero, pues, ganas hay. Entonces, dije, bueno, voy a hacer lo que esté en mis posibilidades y, pues, así, así pasamos. Es un poco increíble que haya empresas cuyas, pues, cuyos procesos de reclutamiento puedan rechazar a alguien que está accediendo a un programa de la NASA. Sí, bueno, es que en ese tiempo que yo fui a pedir trabajo, aún no se hacía viral lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo digo que, pues, a lo mejor por eso, o a lo mejor no tenían espacio, no sé. Pero, pues, no importa. O sea, ahorita ya no me siento tan mal porque no me dio el trabajo. Pues, porque a lo mejor si me hubieran dado trabajo no hubiera, pues, no hubiera estado tanto en las redes sociales o así. O no hubiera vendido de que gomitas y no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo ahorita. O sea, que ahorita lo que más me interesa es como decirles a la gente, a las personas que me ven, que, pues, sí se puede, ¿no? Aunque se vean difíciles las cosas, pero, pues, sí se puede todo. ¿Cuál es tu sueño, Ana Laura, en este momento? ¿Tu sueño en tu desarrollo profesional? Bueno, mi sueño, creo que siempre, o sea, lo que siempre he hecho desde que entré a la carrera ha sido, pues, crear nuevas tecnologías para las generaciones futuras. Ya sea, tecnologías para poder entender mejor el universo. Que es lo que a mí me gustaría, como, hacer alguna nueva tecnología, pues, para entender, no sé, qué hay dentro de un agujero negro o algún instrumento que ayude a saber qué es la materia oscura o algo así. Es lo que a mí me llama la atención. ¿En qué momento te empezaste a relacionar con el mundo del espacio? Digo, con este universo de conocimientos relacionados con el espacio. Con el espacio fue, creo que, entre segundo y tercer cuatrimestre de la universidad. Porque a mí, pues, yo veía videos en YouTube y me llamaba así la atención. Entonces, yo tenía un profesor que hacía divulgación científica. Entonces, yo hace mucho quería también escribir, pero no, como que no me animaba. Entonces, dije, bueno, voy a inscribir algo. Entonces, yo empecé con una página de Wix o algo así, una página gratis. Este, empecé a escribir mis artículos. Y, pues, desde ahí me empezó a gustar todo, pues, lo del espacio. Porque se me hace muy, se me hace muy fascinante todo, pues, lo que tenemos alrededor que aún no conocemos. ¿Te gustaría continuar, entonces, estudiando, pues, materias relacionadas con este universo de conocimientos que te apasiona? Sí, 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 creo que me gustaría, me gustaría, pues, estudiar, no sé, una maestría en, no sé, astrofísica o física normal o en aeroespacial. Unas cosas así, este, que se relacionen. Pero, pues, también mi meta es llegar hasta un, a un, a un doctorado. Porque siento que, pues, siempre he dicho, siempre creo que me hagan doctora. Entonces, creo que esa es, esa es mi meta. Ana Laura Rodríguez, yo te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta comunicación y te deseo mucho éxito en el programa espacial, en la NASA y en tu carrera toda. Pues, muchas gracias y, pues, también por, por invitarme, se los agradezco. Hasta pronto. Bye. Chau.